Antes que quedó ahí sin responder, ¿pueden cortar qué impacto tiene que un gobernador amenace con cortar el petróleo y el gas? Es decir, a partir de miércoles no sacamos un barril más. Sí, ahí va a depender más de la política y traer un jurista si se puede hacer o no, y si también no es una amenaza. Y no es una amenaza muy agresiva decir eso, y si no es una extorsión decir eso. Entonces, déjame ensayarlo a modo de columna porque los voy a provocar y voy a diferir un poquito en el planteo si están cortando o no coparticipación, si es legal o no. El primer punto, lo voy a hablar en el idioma, el único que conozco, que creo conocer, tampoco lo conozco, que es el idioma de los mercados, el idioma financiero. El primer punto que quiero poner, los que estudian las teorías del comportamiento humano a la hora de tomar decisiones, dicen que la gente no se resiste al cambio, se resiste a que le impongan el cambio. Todos sabemos que las cosas van a cambiar. El tema es que te manejen los tiempos. Y acá hay una discusión derecha de tiempo de que se tienen que ejecutar algunos cambios. La segunda que aprendemos en finanzas siempre, es que la mayoría de las decisiones que uno toma, el 0,0000001, dependen del mundo. Y el 80% depende de la percepción que vos tenés del mundo. Entonces, lo primero que quiero diferenciar es la percepción que tiene cada uno sobre el problema que están discutiendo. Y ahí, si es pregunta, mi ley no viene de la política. Y él mira sus temas, desde el punto de vista macroeconómicos, y tiene un desafío de eliminar la inflación en sus tiempos, por eso empecé hablando de los tiempos de cada uno. Tiene que eliminar la inflación y para eso, en su manera de pensar, ahí comparto, tiene que disminuir el déficit fiscal. Tiene que ser cero. Y su mensaje de gobernabilidad pasa por ahí. Y defiende eso a la manera que defiende. Yo tengo un perro, un malte, macanudo, ausqui, le mando saludos, todo perfecto. Pero si vos le tocas la comida de la boca, por más que te quiera, te va a tirar el mordascón. Entonces, él va a defender, y la manera que tiene, y sus modales, ese déficit fiscal, para él es necesario. El gobernador, como muchos, como muchos acá también, entienden la política de otra manera. Y la política es, que es correcto, que no es correcto, tengo que ganar los votos. Entonces, para uno es un trabajo resolver la macro, para la otra el trabajo es la política. Y ahí entro a tu pregunta de lleno, cómo puede afectar esta diferencia de ver las cosas. El primer punto, yo te puedo decir a vos, vamos a suponer, todos ustedes, ustedes cuatro, me prestaron plata a mí, que ajusta por inflación. Y yo les voy a plantear a ustedes, no, la verdad que me equivoqué, porque yo no sabía que la inflación iba a ser tanta. Entonces, hagamos una cosa, ahora cámbiame la deuda, y dame a tasa fija a Badlar. Me estás pidiendo un subsidio, entonces. Vos querés que yo te dé, alguien pierde. O sea, que quiere cambiar las condiciones. En algún punto, si yo te digo cambio, es voluntario, es voluntario, pero los mercados operan. Y un bono que rinde Badlar, rinde Badlar. Más, te pegan una penalización que termina rindiendo lo mismo. Si no, lo que estás pidiendo es, subsidiame parte de esa deuda. Lo que dice el gobierno, y ahí sabes más, yo solo transcribo de lo que, no tengo ni la autoridad para opinar de eso, es, la coparticipación no se tocó, vos me debías, y estaba en el contrato, que te puedo descontar de ahí. No es que te estoy atacando a otras provincias, la coparticipación es de las provincias, y va por goteo. Si te eliminé a todas las provincias, los giros discrecionales. Y después sigue esta la discusión, que va a lo legal. Para explicarle a Gustavo, Chubut, lo que dice es que quiere que la autorice, ¿qué es el gobierno nacional? El vicegobernador acaba... Y lo votaron en contra. Sí, Minería no. Claro, Minería no. Minería no, eso votaron en... Sí, dale, Claudio. Un segundo, me cortás ahí. Pero nosotros como población tenemos que estar pendientes de esto, y esto sí termina perturbando a todos. Vos tenés, hasta ahora, tuviste una fuerte, si querés, licuación de gasto, porque el Estado recauda por inflación, y los gastos estuvieron quietos. A partir de ahora sí necesitas reformas estructurales para que vos le creas que este déficit fiscal va a permanecer en el tiempo. Y para eso sí necesitas la mano política para que te aprueben. No era menor el DNU y la ley Omnibus, porque en el fondo vos ibas a implementar distintos impuestos que le iban a reponer a las provincias y que finalmente no terminaron pasando. Entonces, el primer punto es, vos tuviste una semana bastante buena para los mercados, donde cayó el riesgo país, donde la imagen de Argentina en el exterior con fondos de afuera mejoró un montón, y esto sí me parece que va a haber, déjame ver bien qué pasa en esto, no por los montos, como explicó muy bien Adrián Ventura, sino por el lenguaje político en el que se está hablando, porque, repito, para hacer los cambios estructurales Argentina necesita mucho más. Sí, esta pregunta de mi ley va a poder, o no lo van a dejar. Pero, mira, hasta ahora vos le creías que como vas a tener un superávit comercial importante porque las exportaciones están mucho mejor que las importaciones, el tipo de cambio se empezó a calmar porque empezaba a saber que con este esquema ibas a tener una balanza comercial, iban a entrar dólares, sobre todo a partir de mayo. Después, como vos tuviste, antes ya no te están preguntando cuándo devaluan el oficial, ya no te sacaste esa presión de encima, empieza a bajar el déficit fiscal que ya tuviste primario, y ahí empieza a bajar el riesgo país, pues decís, che, no se va a endeudar la Argentina, con lo cual su capacidad de pago está mucho mejor. Y si no tiene déficit fiscal y el dólar lo pueden mantener, baja la expectativa inflacionaria. Esos tres factores vos veías que los mercados jugaban un poquito a favor, bastante a favor, que tuviste una suba. En esto empezás a plantear, che, ¿cómo es esto los gobiernos? ¿Pueden cortar el petróleo? ¿Y qué pasará con la seguridad jurídica de las empresas que están ahí? Y eso te puede llegar a paralizar, y ahí perdemos todos, ¿no? Esa pregunta se la voy a hacer ahora a Daniel Montamad. Fede Mayor, enseguida hablamos también con Marcos Novaro. Claudio Suchovicki, a ver, sobre los cambios, Sucho, ¿cuál es la mirada o la pregunta para hacerlo? Sí, primero empiezo con un perdón, que tiene que ver con que lo saco un chiquito de contexto, pero voy a hacer un hilo de todo lo que comentábamos hoy, y me siento identificado con un punto que plantearon todos, cada uno, en lo que fue diciendo, que es poner la educación como base, ¿no? En esto, si empiezan las clases, las clases de Chubut, que vos marcabas, etc. Y hay un punto, que es lo que quiero marcar. Si la sociedad entiende, si nosotros entendemos como sociedad, que cambió el eje de cara al futuro. Cuando yo nací, o en realidad más en la época de mis viejos, cuando yo era muy chico, el 80% del trabajo, 45% venía de la agricultura en el mundo, y el resto, manufactura. Quiere decir que el trabajo, cuando yo era chico, de mis viejos, era físico. El 80% de los que te daban trabajo, era para que te muevas físicamente. Hoy, en la generación de mis hijos, el 80% del trabajo es con la cabeza. El trabajo físico, estamos discutiendo de los recursos, de las retenciones, a la soja, pero no perdamos de vista que el 80% del empleo hoy, 40% son CEO de compañía, funcionarios profesionales, marketing, cómo te vendo, cómo no te vendo, y el resto son los servicios. Cuando vos contratás, no sé, ¿qué te importa más? ¿Qué te fijás más? ¿Cuánto pagás de energía o cuánto pagás por las aplicaciones que tenés acá adentro? Sí, sí, por eso es más. Entonces, en el punto, quizás estamos discutiendo mucho el presente de los recursos, pero tenemos que entender como sociedad que para desarrollarnos, tenemos que hablar de otros temas. Si a vos lo que te salva es una retención, o lo que te salva es la discusión, si te van a cortar el grifo o no te van a cortar el grifo, vamos a quedar afuera de todos, y sobre todo si las escuelas están cerradas. Cuando vos planteás, el otro día lo oí en una frase que me encantó, que decía, si en el mundo de hoy, en el nuestro, ustedes también, hoy es domingo, estamos acá, y vivís de un servicio, y vivís de que la gente confíe en vos, y que te siga, y toda esa historia. Pero voy al punto. La frase lo que decía era, si no estás dispuesto a venir el sábado a la tarde, ni te presentes el domingo, porque sábado y domingo también trabajás, porque trabajás con... ahí se generan las 24 por 24 en términos del mundo de hoy. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer el cambio de no vivir solo de la renta de un clima, de regarle a Dios que llueva para que no haya sequía o lo que fuera, y no de la tecnología que te dan? Y vamos a un punto que vos también planteabas para ponerlo en el debate, y ahí me callo. Vos decías de la ley minera, y si se aprueba o no. Todavía a veces discutimos la minería como de... lo aprendí el otro día. O sea, litio, por ejemplo. No minás. Minería es que pongo una mina, que exploto, que provoco algo invasivo. Hay cosas que son revolución tecnológica. ¿Cómo hago? De un producto saca... Y eso es revolución tecnológica. No es solo el recurso natural por sí solo. En la energía, shale gas y toda la productividad que vos le diste. ¿Cuánto hay de tecnología atrás? ¿Y cuánto del recurso natural? ¿Quién es rico? Y cierro el comentario. Perdóname, además, que el litio puede durar 15 años, digamos, no es que es una tecnología que... Esta puede durar mucho más. Cayó 80%, el litio en un año o dos, me parece. Bueno, porque apareció el sustituto, pero... O tardará años, o lo que fuera. Pero a lo que voy es... Estamos seguros de sociedad, como sociedad, hacia dónde vamos, qué es lo que nos va a aportar valor. Cuando vos ves muchos países de Medio Oriente, terminan comprando equipos de fútbol, y terminan comprando hoteles, porque sabe que en el futuro esa energía es reemplazable. Es reemplazable por la condena social de sustentabilidad, porque aparece la tecnología que lo hace más barato. Entonces, para cerrar la columna, siempre planteo... Suponete que el tipo más millonario del mundo, lejos, no sé, el que vos quieras, contrata a un... En mi época era Jim West, no sé cómo será el de ahora, MacGyver, el que sabe hacer todo. Sí, MacGyver. MacGyver sería. Sí, pero no es de la época de los chicos de ahora, ¿no? Es de la época de... Jim West es muy viejo. Dexter, para involucrar a mis hijos, que es Dexter, no sé, el que se dedica... Bueno, Bob el Constructor. Ahí está, Bob el Constructor. Gracias. Siempre tenemos que tener un... Bueno, gracias, Fede. Bueno, entonces, llego al que tiene el conocimiento. Y el tipo tiene todos los recursos, y el millonario del mundo es el que paga la expedición a la Luna. Viaja a la Luna. Una vez que llegan a la Luna, ¿quién tiene el poder? ¿El que tiene mucha guita, o el que tiene el conocimiento y que sabe, che, cómo hace para tener comida, cómo hacemos para... Si se equivoca algo. Entonces, cuando vos hablas con tus hijos o lo que fuera, ¿qué estamos discutiendo hoy? O sea, todo un programa discutiendo por los recursos, si cortan un grifo o no, paralizan un país. ¿Eso es riqueza? ¿O riqueza pasa? Y Montamá también lo explicó perfecto, diciendo, por más que tengas el recurso ahí abajo, si no tenés las inversiones, si no tenés la tecnología para explorarlo, sos pobre, y por último, que le pregunten, no sé, yo creo en Dios, pero los que no creen en Dios, o los que creen mucho en Dios, que le pregunten a él, ¿por qué hizo a los países con muchos recursos naturales, sin seguridad jurídica, y los países con mucha seguridad jurídica, no les importa si tienen recursos o naturales o no? Punto. Estamos dispuestos a cambiar en la parte de la columna de hoy. Buenísimo. Sí, gran tema, ¿no? El tema de los recursos naturales. Algunos creen que es una condena, ¿no? Yo no puedo creer que es una condena tener recursos naturales. O subestimamos el campo. El campo hizo una revolución tecnológica. Basta de verlos como, ¿no? Tipos que, hacelo vos si es tan fácil. Sí, sí, sí. Hacelo vos. En la intemperie hicieron una revolución tecnológica, donde en la misma cantidad de hectáreas pueden sacar mucho más, o fertilizar, o... Bueno, vamos a seguir pensando que son solo recursos naturales y que los dueños son, ¿quién? ¿Quién? El que tiene la tierra o el que tiene la tecnología para sacar eso. Para sacar eso. Está clarísimo. Buenísimo, Sucho. Tenemos que hacer una pausa muy breve. Enseguida les adelantamos lo que viene en la semana. Tenemos información. Sí, con Bukele, sí. Se mostró. Intercambiar opiniones sobre la experiencia allá en Salvador de Bukele. Sí, señor. Bueno, ya estamos cerrando. Sucho, para cerrar, ¿qué se va a hablar esta semana? La parte mala, lamentablemente, van a necesitar más analistas políticos que financieros para hablar en los mercados, con lo cual lo van a llamar ustedes, a mí no me van a dar hola. Y la segunda que sí, para tirar un dato relativamente positivo, se empezó a poner en la agenda, falta mucho, no hay que hacerse muchas expectativas, pero falta mucho, la categorización de Argentina en los mercados financieros. Recuerden que Argentina se está en alón. Estamos solos. Solos. En una categoría... ¿Cómo es la categoría? Inclasificable. En finanzas, en es primera A, que es investment grade, libre de riesgo. Primera B, que es países emergentes. Primera C, que es fronterizos. Primera D, están alón. La buena noticia, digo siempre, no hay descenso, nosotros estamos en la D, no hay abajo de la D. Si hay una categorización, no podemos bajar, podemos subir. Para eso, hay de reojo la miración, que miran la unificación o no cambiaría. Si vos tomás dólar importación, más impuesto país, no es muy lejano a lo que vale el dólar MEP. Bueno, esa variación, de que uno pueda ver el tipo de cambio, si es así, Argentina, pasar a ser fronterizo, y pasar a ser emergente, y eso es otra categoría de inversores en la Argentina. Es que es lo que hay que entender, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Porque si no, es muy fácil criticar la cantidad de tweets que puede hacer Javier Mirey, pero digo, ¿de dónde venimos? ¿De dónde está la Argentina? Hay que dar vuelta a esto, ¿no?